Muy buenas gente, soy Black, sean bienvenidos de nuevo al canal Y como pueden ver ahí arriba, ahí arriba está la silla Del especial, no sé si la pueden ver Ahí arriba está Y pueden ver que tengo en mi personaje unos niveles extra de subidos Principalmente cuatro niveles ¿Por qué? Porque he subido un poco de nivel al trike, si se pueden dar cuenta Y si se preguntan, porque hablo un poco despacio o bajito Es porque los inquilinos que se alquilan al lado de mi cuarto Hoy día están durmiendo, así que no quiero molestarlos No quiero que se levanten y me vengan a joder los vecinos Pero bueno, vamos a subirnos estos cuatro puntos de nivel que tengo Voy a ponerle tres de estamina No gracias Por el momento estoy bien Tres de estamina y uno en ataque Y ahora vamos a ver que podemos desbloquear Estamos en nivel 36, podemos desbloquear El fusil, el rifle Las pistolas Si es arco, si es danquilo, si es doedricus Y a ver que más, a ver que más A ver Espada Dardo de ballesta Pica O mejor dicho, lanza En el episodio del día de hoy lo que quería era tamiar a un zarco Así que vamos a ponerle la silla de zarco Y para el episodio siguiente quiero tamiar a un anquilosaurio Voy a prenderme la espada Y a ver que más voy a prenderme Voy a prenderme toda la estructura de piedra ya Tenemos la estructura de piedra El marco de piedra Barandía de piedra Que es agullada esta vaina A ver, a ver, a ver Lo demás creo lo voy a dejar ahí nomás Ya tenemos desbloqueado todas las estructuras de piedra Y lo demás lo voy a dejar ahí nomás Y voy a fabricar la silla del zarco A ver que pide Silla de triceratops Silla de zarco Tengo acá la fibra Necesito cemento Pasta de cemento Pues ni modo, me toca prender esto Y esto creo que se hace en el mortero Vamos a ver que nos pide ahora Quitina y piedra Vamos a ver si tenemos quitina Yo recuerdo haber tenido quitina Después de haber matado a un chingo de De estos bichos de De las titanomirmas Que siempre salen a molestar Aunque piedra Si no sé si tengo harta piedra Voy a ver por ahí si tengo piedra guardada Bueno, vamos a ver si podemos hacer unas cuantas con esto Necesito para la silla Veinte de De cemento Tengo cinco nomás Me va a faltar piedra Maldita sea Voy a ver si por acá en alguna caja tengo más piedra Acá tengo más quitina Pero no voy a tener No, no tengo ninguna piedra por acá Bueno, ni modo Toca sacar mis Mis herramientas de farmeo A ver, vamos a ver si tengo piedra acá No tengo nada de piedra No me toca de otra que sacar mis herramientas de farmeo Vamos a por un Voy a ir por un poco de piedra y ahorita vuelvo Bueno gente, ya hemos farmeado una cuanta cantidad de piedra Y ya tenemos veinte de cemento Espero me puedan disculpar porque hablé muy quedito No quiero que venga el vecino y me meta una colleja Ahora solo me falta la piel que la tendría aquí creo O la tendría aquí No, creo que la tengo en el armario Ya solo falta que A medianoche también venga la señora de las frutas Y empiece a gritar Se vende pepino, tomate Mangos, sandías Y eso me faltaría solo más Primitivo silla de sarco Ya la tenemos ya Ahora vamos por las flechas de Tamiar Las flechas de Tamiar creo que lo tengo en el parasaurio Aquí están, cuarenta y cuatro Aunque creo que puede ser unas cuantas más Acá tengo tres Y acá tengo siete Narcóticos Pero creo que puede ser unos cuantos narcóticos más Puede ser diez narcóticos Vamos a ver si con estos dos puedo llegar a ser uno más No, no me alcanza Lo que vi en el último episodio creo que era Era que había un sarco por allá más o menos Quiero Tamiar un sarco para tener un Un dino fuerte O sea la bestia no sabía que tenía narcóticos acá Reci me estoy dando cuenta yo Ni he enterado que tenía acá unos treinta narcóticos creo A ver uno más Ya nos vamos Si, si A la valle No, no, no Al Al arco Que el arco hace más daño y tiene mayor Mayor posibilidad de Tamiar Si, definitivamente tiene más posibilidad El arco hace treinta y cinco de daño de Tamiar En cambio la La ballesta hace treinta y cinco En cambio el arco hace setenta y cuatro Y antes de irnos tenemos un regalito gratis Planas en este sombrero Ahí no me chingues, ¿en serio? Recuerdo después de haber entregado ese artefacto me dio un plan de sombrero ascendente también Aunque eso sí no sabría decirles dónde lo he dejado Aquí está A ver, ¿qué rayos he dejado ahora? Ah, recontra, perdido, ando Aquí está A ver, vamos a ver cuál es mejor Definitivamente el que me dio en el En el drug del obelisco es mejor Vamos a ir con nuestro reactor Creo que tenía comida por ahí, voy a ver Antes de irnos vamos a ver si tengo comida No, no tengo comida Pues ni modo Me toca alimentarme de vallas esta vez Ahora vamos El reactor subió de nivel también Le va a aumentar el daño Y ahora vamos Que por ahí estaba el zarco creo Si no me acuerdo mal Aunque eso sí, el reactor está demorando en llevarme Estaba ya ladito de la entrada del obelisco Que había un zarco, creo que se estaba peleando con un megalodón Ahí está Ahí está el megalodón Pero el zarco no sé Ahí está, pero qué nivel sería más o menos Acá me serviría mucho un catalejo A ver Un reactor en pasivo Va a sacrificarme una flecha Pero bueno Vamos a ver qué nivel es Quédate quieto 720 de vida No sé si es buen nivel o qué Vamos a dar una revisión rápido Realmente aquí está atacando Ah, zarco en nivel 10 No me sirve Me sirve mejor matarlo Adiós Vamos a pasar el agua rápido Antes de que venga un megalodón Y como antes lo dije Antes está Ahí megalodón Aunque quiero ver qué nivel es Definitivamente creo que no es una idea Vamos a seguir buscando un reactor por aquí Un reactor, digo Un zarco por aquí Bueno gente Por aquí no va a haber un zarco creo Así que voy a irme Voy a ir para donde está el pantano Y voy a dejar de paso Mis herramientas de farmeo Para que no Para que reactor vaya Mejor, con mayor velocidad Y voy a cocinarme algo de carne Ay Hay un megalodón aquí ¿Qué nivel serán? A ver Vamos a pasar con reactor No, maldito Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Los megalodones son capaces de pegarnos ahorita Antes lo digo Antes pasa A ver Vamos a ver qué niveles son Tiene 960 de vida Ese tiene más vida Bueno Bueno, para que no se haga tan largo Vamos Corto ahorita Y nos vemos Allá en el pantano Bueno gente Después de estar un chingo Pero es que un chingo de tiempo Buscando un zarco De buen nivel No saben Cuántos zarcos he matado Allá dentro del laberinto Allá dentro del pantano Al menos conseguí este Que es de nivel 75 Y al menos A este zarco Lo llevé a mi expansión de dominio Zona libre Acá no hay ninguna titanoboa Ningún zarco Ningún capros Caprosuchus Que me va a molestar Aquí lo va a potamear De forma normal No Pendejo Tiene equipado Las flechas Las flechas De hacer daño No las de también Por aquí Si estás en mi expansión De dominio Zarco aquí Aquí el que manda soy yo Así que te voy a tamear Porque te voy a tamear Ya le está haciendo efecto Ya se está durmiendo Ya quedó creo Si Quedó inconsciente No saben cuánto Sinceramente no saben Es que no saben Recontra cuánto Tuve que Sufrir Para que este wey Se duerma Miren Hasta subí uno De nivel Por matar Puros arcos Voy a subir Mi ataque Y lo que voy a hacer Ahorita Ya quedo un poco Para que se despierte Voy a Voy a matar Titanoboas A ver si encuentro Titanoboas Principalmente Principalmente Por la carne Prime Que te dan Las Titanoboas Voy a matar Titanoboas Acá hay un Spock Aquí está Aquí está el Spock Es de Spiderman Literalmente Blanquito Voy a matarlo Porque creo que este Me daba carne Tiene Prime No Ya me atacaste Tío Ya te aguantas Tengo 6 de carne Tiene Prime Ahora a ver ¿Dónde rayos? Aquí dejó Al Zarco Este Estaba por aquí Creo Más abajo Más abajo Estaba Aquí está Cuidadito Rector Con Cuidadito XR Con que te Con que te coma Está la carne Por ahí Voy a ir a por Uno más Tampoco veo Nada Aquí está Aquí está la otra Vamos a ver Cuánto Cuánta vía tiene Este tiene Más vía Que la anterior Pero igual Lo mato Creo Si Lo mato Rápido Si le hago Una buena cantidad De DPS Mira que no tienes Como me hace daño Si no me está atacando Si no me está atacando ¿O qué me está haciendo daño? No Tito No voy a hacer Literalmente Aquí no hay nada Que me está haciendo daño Vamos con nuestro Zarco Tenemos 6 de carne Prime Más Más para acá Estaba creo Si ahí está Ah Tenemos 7 Perfecto Al menos con la carne Prime No va a demorar Tanto En termiarse Como aquella vez Le falta poquito Ahí está A ver Quiero ver Que hora es La 1 y 2 y pico Voy a encontrar Una plantita O algo por acá No me dejo Farmear Acá Acá Al menos Hay plantas Voy a hacer Monsaco Porque no me gusta Andar de noche Ya tengo Y mi rector Tiene Tiene piel suficiente Después de haber matado Tantos dinos Tantos dinos Y ahí hay otro voluntario Que se ofrece Para el sacrificio Y ahí Igual lo matamos Y ahí Igual lo matamos Muerte 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 Está al ladito De mi De mi De mi De mi Arco Si le pega Le va a bajar Eficiencia De tener Vuelve aquí No corras Maldito Infeliz Vuelve acá Su madre El rector No puede correr Tan rápido Esa parada Fue tu perdición Lo que Esa parada Fue tu perdición Aquí te mueve Ya le meto Un tiro Nomás Muchas También Le estaba Faltando Rector Vamos Donde El sarco Ahora Dejarle La carne Para ahí Lo que Me queda Sinceramente No me acuerdo Que otros Dinos Daban carne Para ahí Recuerdo Que era La titanoboa Este Este Bicho De acá El Brontosaurio Y el Diplodocus Y creo Que el Estego También Estaría Por aquí Adelante Ahí está Más Carne Para mi Para mi Zarco Está Ahí Sito Mi Zarco Ya Vamos Me saco La carne Y se la Pongo Y le voy a dar Unos cuantos Narcóticos Y voy a dormir Al lado Principalmente Para que se haga Más de día No me gusta Que ande tan De noche 55% Ya A ver Cómo va Con la carne Para ahí Le va a faltar Todavía Voy a tomar Agua Y voy a conseguir Un poco Más de carne Los Dilophusaurios Son Unos Cabrones Ahorita van Y le van A pegar Y le van A quitar La eficiencia Voy a tomar Agüita Me lleva La verga Hay un montón De zarcos Ahora A ver Me desmonto De aquí Toma agua Y ahora Voy a ver Qué niveles Es ese Ahí No me acuerdo Su nombre Sinceramente De este día De este día Para Ceterion Le puedes quedar Quieto Una maldita Ves No Este ya Me la hacía No No Vas a escapar Maldito No Llego hasta Yayo El infeliz Se fue hasta El otro lado La madre Estos Voy a botar Toda la carne Ya que me peso Un montón Ese caprosuchis No me gusta Porque agarra Y te saca Del asiento Igual que el zarco Voy a ver Cuanta carne Le sobra Para Para ponerle Carne normal O carne prime Bueno Le falta un poquito Con este Por el 90% Más o menos Vamos a volver Por mientras Voy a estar matando Dinos Y consiguiendo Carne prime Bueno Gente Justamente Ahorita Mismo Ahorita Ahorita Se acaba De terminar De tamear El zarco Y le vamos A equipar Su montura No me dio Tiempo De grabar Ya que Cuando le pongo A grabar Hay un contador De 3 segundos Y en esos 3 segundos Ya se terminó Su tameo Estaba por el 99% Más o menos Le doy a seguir Todos Me va a llevar Mi cama Me la recojo Mi reactor No tiene peso Y estamos En nivel 37 Y vámonos Ahora vámonos Para la casa Sinceramente Quería un Principalmente Quería un A un zarco No va a hacer Tanto ruido Si no Los vecinos Me van a Me van a Me van a Colgar Si no Ya como Está diciendo Quería un A un zarco Principalmente Para Si lo mejor A full Le subo Buena Buena vida Y buen daño Le subo Buena vida Y buen daño Voy a poder Ir A alguna Cueva Submarina Y en las Cuevas Submarinas Hay buenos Pero es que Buenos Materiales Hasta que Pueda desbloquear La montura Del megalodón El zarco Está bien Miren como Va por el agua Mi rector Se quedó Atrás Vamos por el rector Que no se pierda Aquí está Vamos a hacer Un pequeño corte Y volvemos Cuando estemos En casa Bueno gente Ya estamos en casa Y con un nuevo Miembro en la familia Vayan eligiendo Vayan eligiendo Un nombre Que ponerle al zarco Un bonito nombre Miren la velocidad Que no da esta cosa Y eso Que tiene 1600 de vida Con lo del Tameo No le subió Ningún nivel Y hace 200 creo De daño En tierra Va rápido Pero miren Miren su velocidad En el agua Nada rapidísimo Pero bueno Con este nuevo Miembro en la familia El zarco Nos vemos Espero les haya gustado El episodio del día de hoy Y no se olviden Poner en la caja De comentarios Un nombre Para el zarco El mejor nombre El mejor nombre Lo voy a elegir Y lo voy a colocar Así que espero Les haya gustado El episodio del día de hoy No se olviden Suscribirse Y dar like Que eso siempre Apoya el canal Y nos vemos En un próximo episodio Adiós 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 Adiós